Personal de la Jurisdicción Sanitaria 05 de la Costa Grande inicia en campaña intensiva de vacunación anticovid-19 en Atoyac de Álvarez para mayores de 18 años de primera dosis, segunda y rezagos con la finalidad de que se mantengan los casos de contagios controlados. La jefa jurisdiccional 05 de la Costa Grande, Laura Paloma Chavarría Rodríguez, en el recorrido de supervisión por el módulo que instaló en Atoyac, invitó a la ciudadanía para que acudan a aplicarse este biológico de AstraZeneca de 100.000 dosis que fue gestionado por la gobernadora del estado, Evelyn Salgado. Mire, iniciamos desde ayer el arranque de esta campaña intensiva de vacunación en todo el estado. Es una gestión hecha por la gobernadora de 100.000 dosis para las personas mayores de 18 años de la vacuna AstraZeneca. Primera dosis, segunda dosis y rezagados. Estamos supervisando desde ayer. Ayer estuvimos en Tecpan de Galeana, en el municipio de Benito Juárez. Hoy vamos a estar en Atoyac de Álvarez, supervisando, y en Coyuca de Benítez. Y posteriormente, así la semana, hasta terminar en Coahuayutla. Tenemos que supervisar e invitar a toda la población mayor de 18 años que no tenga la dosis de la vacuna a que se vacune. Es muy importante vacunarse. Gracias a la vacuna hemos tenido el control de esta pandemia. Ustedes pueden ver el descenso de los casos, pero pues también seguimos tomando las medidas necesarias como el uso de cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos. Incluso ahora que son vacaciones de Semana Santa, hemos tenido módulos de atención médica con pruebas COVID por si alguien requiere hacerse la prueba. Mire, estamos en una posición muy accesible. Yo invito a la población a que se venga a vacunar. Aquellas personas que tengan algún discapacitado o que no tengan la manera de acudir al módulo, no hay ningún problema. Pueden acudir aquí con nuestra coordinadora y nosotros vamos a vacunarlos a sus domicilios. Para la primera dosis podrán acudir mayores de 18 años con su credencial del INE. Los de segunda y rezagos tendrán que llevar comprobante de vacunación. Esta campaña intensiva estará hasta el viernes 22 de abril con un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, acudiendo al módulo ubicado en la explanada del Zócalo de Atoyac. Con imágenes e información de Francisco Hernández para Canal 6 Tech Van informó Bernardo Aguirre. CN6 Noticias. De lunes a viernes 8 de la noche.